Entre 2000 y 2001 se instaló en el país Hospitain, un centro clínico que también posteriormente está en Bávaro. Es muy conocido en el país, pero también es conocido internacionalmente por algunos asuntos que han tenido pendientes con investigaciones que han realizado en España sobre algunas irregularidades. También Hospitain aparecen en los papeles de Panamá. Veamos el reporte. El grupo Hospitain, según se describen en su propia página web, es una red hospitalaria privada de carácter internacional que presta un servicio de atención sanitaria de primer nivel que atiende anualmente miles de pacientes. El Hospitain es muy famoso, sobre todo en Canarias, por haberse nacido allí, haber estado involucrado en varios casos allí y también porque atiende a muchísima gente a nivel hospitalario en Canarias. Tienen 16 centros médicos hospitalarios ubicados en España, México, Jamaica y República Dominicana, donde funcionan dos centros, uno en Bávaro, Punta Cana y otro en Santo Domingo. El 26 de mayo de este año, el medio digital español El Confidencial publicó un amplio reportaje sobre la historia del grupo familiar Hospitain, presidido por Pedro Luis Coviella, que se convirtió en un gigante de la sanidad privada en España, siendo el tercer grupo hospitalario privado más importante en ese país con expansión por el mundo. En este trabajo periodístico se refiere que Hospitain es una de las tantas empresas que recurrió a los servicios de la oficina de abogados panameña Mossack Fonseca, donde organizó su estructura societaria para desviar dividendos y plusvalías. Esto fue revelado con el boom del caso de Panamá Paper, explotado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Lo que encontramos en los papeles de Panamá desde el Confidencial, que hemos estado en la investigación desde el comienzo, en el caso de Hospitain es que construyeron una sociedad para desviar beneficios que hacían en España y pagarlos directamente en Panamá, donde no tributan impuestos. El problema es que lo hacen a través de un mecanismo de ingeniería fiscal que es lamentable, pero lamentablemente es posible hacerlo, es decir, es legal. Otras noticias, como una publicada por el diario eldiario.es, da cuenta de que la familia Cobiella acudió a Mossack Fonseca para activar la firma panameña Tuscany Investment Group, empresa sin ninguna actividad conocida que solo gestionaba los ingresos derivados de las ganancias de la sociedad española Hospitain Holding, de la cual recibían los dividendos sin pagar impuestos. El trabajo periodístico informa que el grupo Hospitain facturó en 2013 más de 240 millones de euros, un 83% procedente de pacientes privados, y que los primeros contactos desde Hospitain con Mossack Fonseca hacen referencia al negocio en República Dominicana. Mientras, el periódico El Confidencial hace énfasis en que en los archivos de la firma privada Mossack Fonseca pudieron contactar que Hospitain trataba justamente de aprovechar la ausencia de tasas sobre ganancias desde el extranjero, permitido por la jurisdicción parameña. Lo que les falla es ver si ahora la agencia tributaria tomará alguna decisión al respecto o empezará a investigar el caso e investigar también otros años, porque se ven unos beneficios que no tributaron en España y tributaron en Panamá pagando casi cero. Eso es en lo que se refiere a los papeles de Panamá, pero sucede que ya había otro escándalo vinculado a Hospitain. En el 2011, la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, España, investigaba las conexiones de las empresas Hospitain y Acuigigantes Dominicana SL, con un caso de corrupción en el ayuntamiento de esa localidad, en el cual están involucrados varios ex concejales o regidores. El caso de corrupción fue llamado Las Teresitas, pues se denunció que el ayuntamiento local compró con dinero público por 52 millones de euros el frente de esta playa a una empresa llamada Inversiones Las Teresitas, cuando el terreno era propiedad del propio ayuntamiento. Dentro de los implicados en este caso está el ex concejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, persona que según las autoridades judiciales detectaron tenía conexiones con Hospitain y Acuigigantes Dominicana SL. Esta última es una entidad dedicada al sector de la piscicultura, es decir, la crianza de peces, y que estaba radicada en Santo Domingo y en la que se habría contado con la participación del ex concejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo. La denuncia periodística era que se utilizó Hospitain en República Dominicana para que Manuel Parejo ocultase o desviase dinero que podría haber obtenido por su participación en los hechos investigados con el caso Las Teresitas. Se dijo entonces que la policía había detectado salidas de un millón de euros y entradas de alrededor de 250 mil euros entre el 2001 y 2005 en la empresa propiedad de Manuel Parejo, el ex edil del urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Los investigadores de España alegan que Acuigigantes Dominicana podría haber sido creada para una doble función. Una de ellas sería la actividad comercial propia de este tipo de empresas, la piscicultura, y otra para a través de diversas ampliaciones de capital desviar fondos al exterior. Para ellos quedaba bajo sospecha en estas ampliaciones de capital los ingresos en cantidades fraccionadas, que podrían ser apariencias de ingresos comerciales, pero que no podía ser así, debido a que en España Acuigigantes no tenía actividad comercial. Era sospechoso que una empresa dedicada a esta actividad tenga una sede social en un recinto hospitalario, ya que algunos medios han referido que estaba ubicada en la cuarta planta del propio hospitén. Mientras, el ex concejal Manuel Parejo, en los interrogatorios, negaba de forma rotunda tener ningún tipo de vinculación con esta empresa. Cuando uno busca en internet Acuigigantes Dominicana, parece que está ubicada en la avenida Winston Chuchi y ofrece un teléfono que al llamar resulta ser una oficina de abogados. Sí, buenas. Ahí me comunico con Acuigigantes Dominicana SRL. ¿Acuigigantes? Sí. Acuigigantes. ¿Está aquí? No, te he equivocado. Pero, ¿ustedes son una oficina de abogados? Sí. ¿No será que son ustedes quienes las registraron, la compañía o algo así? Bueno, puede ser, pero le estoy preguntando a mi compañera, que tiene más tiempo que yo aquí, me dice que no está. La dirección en la Winston Chuchi es la Plaza Fernández, donde nunca estuvo la compañía, según confirmamos con empleados que tienen más de 15 años en la plaza. Llamamos a la Asociación de Acuigultura y nos dijeron que sí conocían Acuigigantes, pero que esta empresa dejó de funcionar hace cerca de seis años en el país por falta de rentabilidad. Desconocían el nombre del propietario. Y según esta certificación de impuestos internos, la compañía fue creada en 1998 y aparece como representante la señora Ingrid Geara. También dice que la compañía está inactiva desde el año 2011. La señora Geara nos confirmó que solo fue la abogada que constituyó la compañía y que no recuerda quiénes eran los propietarios. O sea que fue una compañía de carpeta que se compró y jamás se actualizó con los nombres de los verdaderos accionistas. En este caso, en España, se han ido ampliando con los años y surgen elementos que mantienen abierto el expediente. Me parece que siguen las diligencias, que se sigue investigando, pero no parece que vaya a ningún lado, la verdad. Lleva mucho tiempo abierto. En algunas páginas de Internet de México han surgido quejas sobre el manejo de Hospitén en este país con los turistas, pues establece que cobran impuestos a los servicios y a los medicamentos y llegan al punto de hacer hospitalizaciones por simples gripes, infecciones de oído y diarreas de viajeros. Uno de los ejemplos que ponen es que un turista puede pagar hasta 6 mil dólares por una sutura. Nosotros solicitamos una entrevista en Hospitén para que un representante aclarara estas denuncias, pero los ejecutivos del Centro de Salud decidieron enviarnos un comunicado donde informan que la situación fiscal y patrimonial del Grupo Hospitén y del señor Pedro Goviella, presidente del grupo, es totalmente transparente y está declarada a la Hacienda Pública Española. Todas las sociedades pertenecientes al Grupo Hospitén cumplen con sus obligaciones fiscales y tributarias en España y República Dominicana y demás países donde operan. Explican que ni Hospitén ni Acuigigantes Dominicana han tenido la condición de imputados en las diligencias de averiguaciones por el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que actualmente no existe ningún tipo de investigación judicial que les relacione con los hechos relatados en la citada información. Responden que Acuigigante es una empresa española que no tiene nada que ver con Hospitén ni con el señor Manuel Parejo, ex concejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, el 26 de mayo del 2016, el diario Punto Es dice textualmente que El informe realizado por la Policía Judicial sobre la actividad económica del concejal de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo, determina que junto con Pedro Coviella, presidente de Hospitén, eran propietarios de la empresa Acuigigantes Dominicana SL, dedicada a las actividades de piscicultura y acuicultura en ese país. Mientras terminan las investigaciones en España, entonces continuaremos teniendo noticias que aclaren más este caso.